porque voy a volver a decir adiós estoy seguro que voy a volver bueno pues según la hora de la verdad va a ser sometido a intuación el tracheal quiero que que pase lo que pase y sea el pronóstico que ellos tengan para mi reservado me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy porque voy a volver a decir adiós estoy seguro que voy a volver después de unos días en los que me recupero primero ante dios y vamos a salir adelante los volveré a ver amigos familia los amo y yo sé que van a estar doblando rodillas por mi salud por mi bienestar y pese a lo que pase van a estar viendo por mis intereses siempre los amo que están en mi corazón hasta luego y 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